Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Compromiso TV. En el día de hoy queremos presentar a la Fundación Sociedad Protectora de los Niños que desde el año 1878 se dedica a proteger a los más desfavorecidos, en este caso con proyectos que se dedican a la infancia. Y nos acompaña en el día de hoy para hablar de esta fundación María Ángeles Aymar Escaladeis, la presidenta de esta fundación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado al programa. Estamos encantados de colaborar con vosotros. Pues María Ángeles nos gustaría conocer a esta entidad desde sus inicios. Yo sé que son ya muchísimos años en las que esta fundación está trabajando. Pero ¿cómo es que realmente empieza su trayectoria en este caso solidaria, con proyectos como decíamos antes dedicados a la infancia? Pues los inicios de la fundación entonces Sociedad tienen lugar en el 7 de agosto de 1878. Como consecuencia de que uno de sus iniciadores, Julio Vizcarrondo, que era literato, era una persona muy solidaria, gran filántropo, pues él había nacido en Puerto Rico, que era provincia española en Ultramar. Y bueno, había hecho distintas actuaciones ahí en Puerto Rico, vino a España y vio que como consecuencia de la gira del pueblo a la ciudad, pues en las distintas ciudades españolas, pues había muchos niños abandonados, perdidos, y bueno, decidió tomar la iniciativa de proteger a esa infancia desfavorecida. Coincidió en el Ateneo con el decimocuarto duque de Veragua, Cristóbal Colón de la Cerda, que a su vez era descendiente de Cristóbal Colón, y juntos iniciaron esta... Es decir, que ya en ese año, ¿verdad?, ¿ya se veían, digamos, esta parte de la población desprotegida? Sí, sí, ya había, ya ellos vieron que había niños, pues eso, abandonados, perdidos... ¿Cuál era, digamos, en ese momento la causa principal, digamos, de esta situación que se podía estar ya viendo? Pues el, como decía antes, es un poco la huida del campo a la ciudad y la llegada a la ciudad y personas con dificultades económicas que no encuentran el hueco en la sociedad y bueno, pues se encuentran en esa situación en la que el niño se pierde o es abandonado por dificultades económicas. En ese momento, ¿cómo empieza la entidad a trabajar y cómo realmente consigue que esos proyectos realmente se lleven a cabo y que hoy estéis presentes también de forma internacional? Pues la verdad es que es muy bonita la historia de la fundación en la sociedad en su momento. Cuando ven esta situación, deciden en un primer momento, ya en el 1878, acoger en un primer momento a cuatro niñas, tres abandonadas y una víctima de violencia doméstica. Las acogen en un piso, en la calle San Marcos, y al mismo tiempo ven que en la prisión de Alcalá de Henares, Puerta Galera, pues hay niños que como consecuencia de que sus madres están presas, pues no reciben la adecuada atención y en ese momento atienden a 69 niños más. Poco a poco se va consolidando a través de colaboradores de los dos fundadores y eran personas muy reconocidas en el mundo literario, en el mundo científico, en la sociedad española de la época. Incluso se asocian Alfonso XII y, bueno, grandes personalidades de la época, incluso Concepción Arenal, llega a formar parte de la sociedad naciente y los duques de Pastrana donan un terreno en la confluencia de las calles Bravo Murillo, Santa Engracia, Ríos Rosas y lo que sería ahora Cristóbal Bordiu, pues un terreno en el que se edifica un centro que se llama El Refugio y que acoge a 140 niños abandonados, desprotegidos o en riesgo de exclusión. Se crea también allí un dispensario, un centro de formación y una capilla. Por estatutos constituyen la sociedad y por estatutos se establece que atenderán a los niños una orden religiosa que en ese caso son las hermanas de la caridad de San Vicente Paul. Al propio tiempo, pues para dar educación a los niños, el insigne pedagogo Pedro de Alcántara, imbuido en las ideas de la institución libre de enseñanza, pues empieza a organizar un centro educativo que forma a los niños que están allí acogidos en régimen de internado. Por otra parte, pues para atender a los niños que tenían graves carencias sanitarias, higiénicas, pues el eminente doctor Manuel Toloso Latour, que tiene un grupo escultórico en el retiro en Madrid, y fue secretario tanto como Pedro de Alcántara durante muchos años de la sociedad, pues inicia un proceso de búsqueda de medios para que esos niños sean atendidos, sanitarios, sanitarios, higiénicos, y no solo eso, sino que además empieza a estudiar y llega a conseguir que la propia ley se apruebe una ley de protección a la infancia que culmina en la ley de 1904, que es la primera ley de protección a la infancia en España. Y ahí decidís, a partir de ese momento es cuando también empezáis a ver esas necesidades en otros países, como en los que trabajáis, por ejemplo, de África, el continente africano, el continente de América. ¿Cuándo empiezan realmente a desplazarse estos lugares? Pues empieza a desplazarse después, porque en ese primer momento, o sea, desde el año 1878 hasta 1936, los niños que pasan por el centro del refugio son más de 1.800 niños. Tras la contienda, se vuelve otra vez a poner en marcha la sociedad, se abre un colegio para emigrantes, en este caso para hijos de emigrantes españoles, en este caso de aquí, que es el Colegio de la Anunciación en Arabaca, y ahí se atiende en régimen de internado también a 150 niños. Y al propio tiempo, en San Lorenzo del Escorial, se abre un centro de acogida a niños de 0 a 6 años, con las hermanas de Santa María de Leuca, para también en régimen de internado atender a este tipo de niños necesitados. Que son proyectos además que aún están siendo desarrollados. Sí, 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 estos se siguen desarrollando en la actualidad. A partir de ese momento, en la década de los 80-90, es cuando empieza a pensarse en la posibilidad de, a través de la cooperación internacional, extenderse a las periferias. San Blas, en el caso de España, pues San Blas, Getafe, zonas marginales, y al mismo tiempo, por cooperación internacional, pues extiende a América Central y del Sur, a África y a Asia, que es donde seguimos. Donde realmente dirige siempre, en este caso, verdad, los proyectos a la infancia, porque simplemente y solamente trabajáis con atención a la infancia. Atendemos con atención a, trabajamos, perdón, con atención a la infancia, en atención a la infancia, pero sí que asociamos a las familias a los niños. Es decir, buscamos que no solo proteger al niño en su integridad, en todos los ámbitos, sanitario, educativo, formativo, higiénico, de vivienda, en fin. Todo el tipo de protección a la infancia, pero asociando a las familias, buscamos que no se desarraiguen los niños de sus familias en la medida de lo posible. Hay niños, claro, atendemos a niños también, que son niños de la calle, que carecen de núcleo familiar, o niños que son huérfanos, y en este caso, pues tienen más dificultad. Con relación a apoyar todo el trabajo que estáis haciendo, nos gustaría que a nuestros espectadores les pudieras decir de qué forma ellos podrían involucrarse en ayudar a esta fundación, que se dice que es una de las, o quizás la más antigua, en cuanto es desde su creación y todo el trabajo que está desarrollando. ¿De qué forma nuestros espectadores se pueden involucrar para ayudar a esta entidad? Si tenéis algún departamento para socios, voluntarios, y que puedan apoyar la Fundación Sociedad Protectora de los Niños. Nosotros, respecto a voluntarios, no tenemos una agrupación, digamos, propiamente dicha de voluntarios. Lo que sí hacemos es conectar, cuando hemos tenido ocasión, que es bastante habitual, pues lo que hacemos es conectar a los voluntarios con cada uno de nuestros proyectos, según los entrevistamos, vemos cuáles son sus inquietudes, y los ponemos en contacto con nuestros proyectos, en tanto en cuanto ambas partes se ponen de acuerdo. Pero bueno, nosotros hacemos la labor de intermediarios entre ambas partes. Y sí que hemos llevado voluntarios a distintos sitios, a América del Sur, a África. ¿Estos niños también pueden ser apadrinados en caso de que…? Bueno, más que apadrinados, porque realmente yo creo que los proyectos nuestros no tienen, entre comillas, apadrinamiento, sino sí que tienen… Apoyar. Sí que se apoyan. Digamos, el centro o el hogar, que en este caso el individuo esté. Exactamente. Nosotros sí que tenemos socios que colaboran con nosotros, y que cualquiera se puede apuntar, a través de nuestra página web pueden perfectamente… Ponerse en contacto. Sí, ponerse en contacto, comprobarlo, llamándonos, de cualquier manera. Y sí que hay socios que desde un céntimo hasta lo que quieran donar, cada cual es muy libre de donar, y sí que están acogidos a los beneficios fiscales correspondientes. Pues nosotros le damos las gracias, María Ángeles, para habernos acompañado en esta primera parte de la entrevista, para darnos también a conocer, sea al equipo de Compromiso TV, que también a nuestros espectadores, el trabajo que realiza esta fundación. Y queremos dar también paso a un vídeo genérico que nos ha ofrecido la entidad, para que además ellos puedan conocerlo un poquito más. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y encantados de estar aquí cuando queráis, y bueno, animando a la gente que se asocie, porque merece verdaderamente la pena. Hemos de decir que además en la segunda parte del programa ya presentaremos esos proyectos específicos que tiene la fundación, para que también si te quieres unir a poder colaborar con proyectos específicos, como los que está desarrollando en África, pues que te quedes con nosotros en esta segunda parte del programa, porque nos va a acompañar José Carlos Rubio, él es el vicepresidente de proyectos. Así que no te vayas, te esperamos aquí en Compromiso TV. Gracias. 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 José Carlos. José Carlos, nos gustaría que en esta segunda parte nos centremos sobre todo en esos proyectos internacionales, en este caso dedicados y llevados a cabo en el continente africano. que nos hables un poco de cuáles son aquellos que se están realizando en estos países como son Mozambique, Etiopía y Kenia. Sí. Como decía antes, María Ángeles, la presidenta, la actividad de la fundación ha cambiado mucho en 100 años porque las circunstancias sociales han cambiado también muchísimo. Lo que era la protección a la infancia desamparada que se entendía a finales del siglo XIX era una atención a niños que prácticamente no comían, que estaban en la calle, que eran objeto de abusos de todo tipo. Y, pues, afortunadamente, 140 años después la situación ha cambiado mucho. Lo cual no quiere decir que todos los problemas de la infancia se hayan resuelto porque han desaparecido unos problemas pero han aparecido otros. Entonces, la protectora ha ido cambiando también un poco su orientación y ha ido cubriendo huecos, pues, de sensibilización, por ejemplo, que a lo mejor habían quedado un poco desatendidos por la marcha de la sociedad. Y, en el ámbito internacional, lo que sí se ha hecho es, una vez que, digamos, en España se habían atendido una serie de proyectos, sobre todo en Madrid, importantes, el atender a las necesidades de los países, sobre todo de África o de América, que están, digamos, en una situación que es la de España hace muchos años, con niños de la calle. Es decir, que en ese momento supo, quizás, la fundación cómo atender esta problemática, ya que antes, ¿verdad?, España lo había tenido que sufrir, ¿no? Exactamente. ¿Tenía, digamos, ya las cualidades cómo enfrentarse o quizás también fue un poco diferente, siendo otro continente totalmente diferente? Son circunstancias diferentes, pero la sensibilidad hacia, en concreto, los niños de la calle, que se están atendiendo de manera muy intensiva en el Congo, en Quinsasa o en Mozambique, digamos, son ámbitos de actuación muy parecidos a los que la fundación tenía hace tiempo. Sin embargo, hay otros que se inscriben más en lo que podríamos llamar el desarrollo social de determinadas colectividades, por ejemplo, los proyectos de Kenia o los de Etiopía, donde la atención a la infancia se incluye en una atención más amplia a la familia, a las necesidades no sólo de la familia, sino también de las colectividades donde viven. Entonces, son proyectos mucho más concretos donde la protección a la infancia juega un papel muy importante porque hace que la atención a los niños sea muy valorada por los adultos, que reciben mucho más abiertamente las sugerencias, por ejemplo, en cuanto a cambios de alimentación, de higiene, etc., porque ven que eso, aplicado a los niños, está dando unos resultados estupendos. Vosotros, además, no sé si viajáis anualmente, pero hace poquito habéis estado en estos países. ¿Qué es lo que más te ha impactado, José Carlos, de lo que hayas podido ver? ¿Y cómo también, no sé si creáis campañas de sensibilización aquí en España para concienciar realmente de la necesidad que en estos países la infancia está sufriendo o viviendo? En el viaje que hemos hecho el año pasado a África, a mí me han impresionado dos cosas. Uno, la alegría de los niños, la obediencia que tienen en las clases de la guardería, donde hay 80 niños de 3, 4 años, y que cuando la maestra dice, callaos, no se oye ni una mosca. Es increíble el nivel de respeto y de obediencia que tienen. La alegría, y luego también el umbral de dolor que tienen estos niños, están acostumbrados a aguantar de todo. Entonces, hemos visto cómo a un niño se le cosía una herida que se había hecho en el brazo, una herida profunda. Ni llora, ¿no? No decía nada, pero absolutamente nada, y estaba viendo cómo le cosían. Entonces, eso es muy impresionante porque la verdad es que nuestra infancia está acostumbrada a unas cosas muy diferentes. Nosotros, pues, ya estamos llegando a la parte final de este programa con la Fundación. Simplemente preguntarte, ¿no? ¿Por qué nuestros espectadores deberían apoyar proyectos como son los de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños? Bueno, debían apoyarlos primero porque la infancia es tarea de todos. Porque es muy fácil ayudar, aunque sea con poco esfuerzo o colaboración en los proyectos o con dinero, lo que sea. Pero sobre todo porque, por esto que decía, que el futuro de la sociedad está en los niños. Y también es cierto que las leyes han avanzado mucho, pero no cubren el espectro, digamos, psicológico, el espectro afectivo de los niños. Las leyes no llegan, no llegan a eso. Entonces, nosotros creemos que los proyectos deben, sobre todo, atender al desarrollo mental de los niños, al desarrollo afectivo, a que ellos estén a gusto. En ese sentido, en el libro este, y si no estuvieran, que es un libro que hemos editado hace tres o cuatro años en colaboración con Injucán, se da una muestra de cómo los chicos que pasan por las asociaciones juveniles de barrios de Madrid reciben un impacto muy fuerte en cuanto a cómo son tratados por los monitores, cómo se les orienta, cómo se les ayuda a superar las dificultades, no solo académicas, sino también de relación, de todo tipo. Y eso me parece muy interesante. Es un libro que recomendaría que leyerais. Y bueno, luego en la revista tenéis todos los proyectos que actualmente se están desarrollando. Nosotros te damos las gracias, José Carlos, sea a ti que a María Ángeles, ya que habéis podido representar esta fundación. Gracias por habernos acompañado. A vosotros. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí la entrevista con esta fundación. Nosotros queremos dejarte con estas imágenes que hablan acerca del trabajo que está realizando la entidad en el continente africano. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. Amigos, hasta aquí la semana que viene aquí para ofreceros más en Compromiso TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!